hola qué tal mi convete mi corrillo bienvenido a esto que está guadio cr con este servidor además directamente desde la isla de puerto rico para el mundo estoy muy contento seguimos creciendo seguimos haciendo cosas que no imaginé que es mi vida y va a ser estoy muy contento por ello así que nos vamos para irnos con el vídeo y todo y bueno estamos aquí de vuelta antes que nada estoy estoy bien fiebre tengo una pieza nueva que me permite dirigirme mover la cámara hacia donde yo quiera y muy pronto voy a hacer vídeos dentro del acuario porque he conseguido y una pieza que me permite meter la cámara dentro del agua hoy vamos a tocar un tema sencillo hacer un vídeo corto me voy a salir de lo normal mío en cómo hidratamos los peles para echarlos a nuestros peces cuando yo digo hidratar es sacarle el aire como yo les comenté en el vídeo anterior muchos alimentos que no son de buena calidad pues tienden a flotar qué sucede cuando nosotros arrojamos estos alimentos en la superficie que se queda ahí dando bandazos los peces puede ser que se los coman rápidamente como puede ser que algunos otros se escapen y ese ese ciclo entre seco a húmedo que se los coman el alimento entra con mucho aire dentro del pece por la forma ovoide que tienen nuestros peces orandas ranchos lion head tienden a ponerse un poquito difícil en el extracto y darles flow brindale crearles hidropecia hasta no poder destacar como es debido que pasa esta técnica yo la descubrí hace unos años y me funciona yo tengo la teoría que hay gente que deja remojando la comida y yo pienso que tú dejas remojando la comida se pone muy pastosa y tengo una cárvula para los que no me entienden una cárvula es una creencia que al ponerse tan blandita pierde pierde vitamina pierde lo esencial de la comida pues este paso sencillito te va a ayudar así que nada nos vamos con el videito de hoy bueno restamos aquí de vuelta y voy a decirle que previamente cogemos un recipiente algo pequeño no tiene que ser algo muy guau esto es previamente yo recogí agua de la pecera del mismo acuario tiene que ser siempre agua del acuario porque porque la agua de la pluma la agua de la llave esta agua tiene cloro pues y nos afecta pues vamos a hidratar con esta misma agua y pues entonces lo que le estamos vamos a dar a nuestros peces va a ser cloro y metales pesados que contienen el agua pues mira fácil ustedes saben pues este este alimento lo tengo aquí es uno de los que uso este alimento es flotante que pasa les voy a hacer las pruebas para que ustedes vean que flota pues no me gusta engañarlos voy a tirar unos pelecitos ahí para que ustedes vean que esto flota mucha gente que la tendencia dejan esto unos minutos en lo que esto baja solo a veces hasta ellos mismos lo aprietan pues y dañan los dañan pues yo tengo una forma ahora mismo eso puede estar ahí unos cinco minutos y todavía sigue rotando yo tengo una forma con una aguja de estas de vacío acá yo le llamo estas agujas de mililitros normales estas yo las utilizo tengo para la pecera y tengo para mis perros una aguja normal puede ser hasta más penita mientras más grande hace más presión y es muy buena la cantidad la cantidad que vamos a echar esto puede ser con cualquier alimento y la vamos a poner aquí perdonen pues que está cayendo el suelo alguna pero esta es una prueba hacemos así y que sucede esto yo lo descubrí en un video de un muchacho brasileiro hace unos años y de verdad que me ha resultado y me ha ayudado un montón el flory que pasa lo que hacemos es llenamos agujas como ustedes se dan cuenta ustedes se dan cuenta que el alimento está flotando le sacamos completamente la grata que el agua llega arriba como ustedes se dan cuenta yo no tengo la aguja y el alimento está flotando miren esta técnica se van a caer para atrás yo hago así sello sucio no miren esto miren miren como hacer guada ya mi alimento está hidratado y que sucede de la misma agujita lo retiramos al recipiente o de la misma aguja lo tiramos a la cuadra miren esto directo a fondo sin necesidad de esperar el alimento sigue fuerte solo que está hidratado y si ves la diferencia los que agregué ahorita aún siguen flotando y no han caído ya estos están en el fondo y que yo les dije peces de nado lento requieren un hundimiento rápido o medio para que puedan atrapar su alimento así que nada esto es un videito corto pero preciso con un tip muy bueno para estos peces mira y cojan la práctica rígalos con toros y así no van a a tener una probabilidad bien bien grande de desvanecer que nos dé hidropecia eh flori que es vejiga natatoria o esto pues yo lo hago todo mira inclusive en lo que seguimos hablando ya van como tres minutos casi cuatro y siguen flotando así que nada esto es Aquarius PR dándoles tips sobre alimentación para nuestros goldfish se me cuidan y gracias por la atención y mira denle like compartan el video para ayudar a más gente cuídense y dios me dios me lo haga mejor de persona y y y y y